Este martes murió Roberto González, dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores. Su familia dice que un infarto masivo acabó con su vida. Murió fiel a la dictadura, o mejor dicho fiel a Daniel Ortega, porque no comulgaba con Rosario Murillo y tampoco con Gustavo Porras que quiso imponerse como un empleado o como un perro fiel de Murillo y que quería mangonear de lado a lado a los sindicatos. No era un buen sindicalista, Roberto, porque obedecía a las directrices del Frente Sandinista. Dejó de ser un revoltoso que promovía azonadas y huelgas y desestabilidad o falta de estabilidad en el país. Cuando Ortega asumió el poder, trataba de dibujar las cosas y ser crítico disimuladamente y cantifleaba. Cuando le tocaba hacerlo, cantifleaba. Se movía de un lado para otro. Les quiero dejar nada más un sorbito para que ustedes vean, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, cómo entrábamos en el One Two y procuraba decir un montón de cosas sin llegar a nada cuando se trataba de criticar a la dictadura de Ortega y de Murillo. Este era Roberto González. Puede decir uno que descanse en paz. Al final, cada uno le desea a su prójimo lo que considera que se merece según lo que fue su vida. Aquí está. Este era Roberto González. También la tengo que señalar cuando me corresponde señalarla. Y es más, cuando la señalo, no todo el mundo se siente bien con ello, ¿verdad? De tal forma que yo creo que hemos actuado con la responsabilidad que corresponde. Ahora bien, de eso, al tramo de crear caos, al tramo de crear zozobra, de crear inestabilidad, a mí me parece que el compromiso que ahora tenemos y la obligación que tenemos es que este país esté en paz social, que tengamos diferencias de ideas y las discutamos y abramos foros y salgamos movilizados a la calle a reclamar, a protestar, en el marco, pues, de un proceso democrático y de estabilidad. Yo creo que eso es la ruta correcta y eso es lo que nos ha demostrado que en este proceso, sobre todo el cuestionado diálogo social tripartito, de alguna forma ha servido para la estabilidad y la paz social. Entonces, yo sigo insistiendo en eso. Cada vez que yo voy a un programa, no vemos a Roberto haciendo barricadas, que mando de anda. En el pasado era beligerante en la línea de llevar a la gente a la calle, y si estaba en desacuerdo con algo. Y seguimos siendo beligerantes en el debate. Ahora consideras que no es el... No, seguimos siendo beligerantes en el... ¿Consideras que no es la manera, pues, ahora de hacerlo? Sí, creo que hay otra forma, pues, hay otra forma de luchar. Lógicamente que tiene que ver con tu afinidad política también del gobierno, ¿no? Hay otra forma, hay otra forma, sí, pero este liderazgo ha sido transparente en sus planteamientos y en sus posiciones. Si cuando aquí hemos dicho que respaldamos a nuestro gobierno decididamente sobre las cosas buenas que se van a hacer, entonces lo hemos dicho clarito, como cuando hemos hecho observaciones de cuando la cosa no está bien. Hay un compañero ahí que habló, por ejemplo, que dijo, voy al Ministerio del Trabajo y en el Ministerio del Trabajo no me resuelve. A nosotros nos ha pasado también y lo hemos señalado. Y solo porque soy de la Central Sandinista y Trabajadores, entonces yo tengo ahí vía libre y hago lo que quiero. O sea, a nosotros nos ha pasado con nuestro sindicato. Llegamos ahí al Ministerio del Trabajo y ahí nos pasan facturas. ¿Y por qué nos pasan facturas? Si somos entonces sandinistas y hacemos las cosas conforme a la ley, correctamente. ¿Y por qué a otros que se dicen aliados, derechosos, a esos en 24 horas les resuelven sus certificaciones? Si voy a hablar, hablo ahora. ¿Qué se había hecho el sindicalismo en general, vos particularmente, cuando se dio la situación de Minas Limón, por ejemplo? Si llegara, para gente preguntaba, ¿dónde está Roberto González? ¿Dónde está Luis Barbosa? ¿Y dónde están los líderes sindicales del país de usted, Gustavo Forra? Al momento de ir a apoyar una demanda de trabajadores a los que se estaba rompiendo un acuerdo al que se había llegado y estaban despidiendo a líderes sindicales rompiendo el fuero sindical completamente. Bueno, fue un momento difícil, pues, tengo que decirlo. Fue un momento en que aquí consideramos de que habíamos que hacer un esfuerzo por qué en el país no se diera una situación de mayor escalamiento como se produjo, lamentablemente. Son este tipo de sucesos, se terminan, pues, con resultados lamentables y hacemos todo lo posible. No fue fácil el tema, pero bueno, gracias a Dios. ¿Qué intervención tuvieron ustedes? Tuvimos, tuvimos intervención. ¿Se trató bien ese tema del gobierno, según tu criterio? Bueno, como era un tema muy complicado entre todas las partes, aquí hablamos con el gobierno, hablamos con el sector empresarial, hablamos con distintos actores y todos tratando de hacer un esfuerzo. Tal vez no fue el mejor resultado como hubiéramos querido, pero al fin y al cabo lo más importante era que separara una situación de escalamiento y enfrentamiento y que encontráramos una manera de cómo las cosas regresaran a su cauce. Los muchachos al final nos plantearon de que, después de todo lo que pasó, salieron los compas con su familia en esta Navidad, nos dijeron de que la empresa había planteado interés de establecer una conversación con los muchachos, nosotros les dijimos de que siempre era importante la búsqueda del esfuerzo del diálogo y eso te demuestra, entonces, que no es necesario llegar hasta los extremos. O sea, si la empresa al final también entendió esta realidad y esta situación, ¿para qué llegar, pues, también hasta esos extremos? Entonces, son lecciones, siguen siendo lecciones que aprendemos dentro de todos estos procesos y estas luchas. Pero sí, te digo con toda sinceridad y franqueza, no necesitábamos andar diciendo aquí estamos nosotros, somos nosotros, nosotros hicimos... No, lo que pasa es que, vos lo decías hace un momento, son líderes públicos que la gente exige y reclama su presencia en un momento de detención, además, con trabajadores que están siendo atropellados, con sindicalistas que están siendo desplegados. Claro, nuestro interés era que esto no se escalara y que regresáramos a las condiciones de paz, ¿verdad?, y de diálogo, entonces, entre las partes y de alguna forma se logró. Y seguimos en ese esfuerzo. Lo está ejecutando. Y me monto en la bola de los manejos inadecuados, porque realmente agarrar algo que no es tuyo y negociar algo que no es tuyo, a costa de los trabajadores, ¿no es correcto? Pero el tema de los préstamos, por ejemplo, los préstamos a personas relacionadas con el gobierno, Chico López, el ejército de Nicaragua, se construyen edificios de empresas que se forman de un momento para otro, ¿eso no es también manosear nuestro dinero? ¿Eso también acaso no se debe manejar de manera correcta? ¿A dónde está? Entonces, por eso, o sea, yo lo que pido siempre, cuando te miro aquí, y hay gente que me dice, vos me lo maltratas. Equilibrio. No, 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 yo lo que digo siempre es equilibrio. Si estamos hablando de que aquel manejo era incorrecto en la deuda, porque la deuda no es tuya, y la deuda es con los pensionados y con los jubilados, ¿y este dinero entonces? ¿No crees que es correcto que abramos una mesa con una agenda abierta? No, lo que te pido es... Sí, con una agenda abierta en blanco y negro. Lo que te pido es el balance, porque antes fue malo, hoy también sigue siendo malo. Manejaran los recursos del Seguro Social como que fueran míos, no es correcto. Malo fue ayer y malo es ahora también, Roberto. Por eso te digo, entonces trabajemos para que las cosas mejoren. Pero estarte de la acera enfrente a la otra acera, tirándote piedra, tomate, huevo podrido... Es decir, el país no va a salir adelante de esa manera. No, 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 no recuerdo. Ni resuelven que Roberto González vaya a las calles a levantar adoquines y llantas. No, pues, lo que decía... Yo creo que tenemos que sentarnos todos, tenemos que sentarnos a proponer por positivamente, por supuesto, pues, que yo te... Y el gobierno del Frente Sanitario no ha negado que aquí hay muchas cosas que todavía son insuficientes, y que hay que corregir, y que hay que cambiar cosas, actitudes, etcétera, y es un proceso, sin lugar a dudas, pues, que todavía estamos en deuda, pues, y ahí entonces revisemos las cosas en orden, como vos decís, para que le busquemos las soluciones. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.